Bueno amigos, aquí estamos con otro nuevo video, espero que les guste, ahorita vamos para el cementerio a enterrar a mi tío, espero que les guste ese video en los comentarios y todo eso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en el nombre bendito Jesucristo estamos aquí presentes para apoyarles para acuerpar los niños en el nombre bendito Jesucristo oh padre a ti te plació llevártelo Dios, tu conoces papá, al hombre desnudo, dice que tu conoces al hombre desde el vientre de nuestra madre tu nos conoces papá y ahora padre se va a despedir este cuerpo en el nombre bendito Jesucristo por el poder de su palabra hemos venido como ministro para apoyarles en el nombre bendito yo creo que los dolientes no alcanzan palabra en este momento no alcanzan palabra Dios mío, porque no es nomás perder un ser querido Dios mío, en el nombre de Jesús yo sé que ellos están de lujo yo sé que ellos están sintiendo padre en el nombre bendito Jesucristo en el nombre bendito de Jesús oramos en esta tarde oramos en esta hora de la tarde estamos aquí nosotros para bendecir en el nombre de los padres y apoyarnos a los niños en el nombre del padre oramos en esta tarde muchas gracias obro a Dios mío Cristo muchas gracias oh Dios mío Cristo muchas gracias Espíritu Santo Dios mío aleluya Cristo Dios mío Espíritu Santo bendito Dios ay Dios mío tiene poder tiene poder Jesús tiene poder oh Dios mío dale fuerza a mis hermanas dale fuerza oh Dios mío para que esta familia para que esta familia muchas gracias muchas gracias glorificado gracias Padre oh Santo gracias Espíritu Santo en el nombre de los padres en este momento maravilloso no somos nadie delante de usted Dios le fallamos a Cristo lindo le fallamos mi Señor gracias Espíritu Santo oh Santo amado Dios muchas gracias gracias bien mis hermanos hemos orado en esta hora de la tarde con los sacos con los sacos con los sacos con los sacos ya verdad vamos a pasar estoy confiando estoy confiando Señor Señor en mí Tú eres fiel Señor sí papá todo el cielo a mí nunca me has dejado aunque me he visto que estoy confiando Señor 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 en mí hay situaciones difíciles de entender cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer se cierran puertas se ausentan los amigos como seguir y se acaban los caminos y se esperaba en mi angustia y dolor como el salmista clamó en su africción así oclamó en sincero oración y profundo grita mi corazón y en mi tierra alas como el paloma yo moraría hasta encontrar la solución de este grave problema de este problema que me hace que hemos finalizado con este próximo video espero que les guste hasta pronto hasta pronto adiós